El día de mañana cumplimos 21 días de haber nosotros solicitado por escrito los trabajos, sin embargo no hemos obtenido ninguna respuesta. Yo espero que ahorita ya en esta semana se den los acercamientos personales e institucionales. Bueno, creo, un poco me han dicho que por las vacaciones, mira, me pueden decir que no están obligados conforme a la ley, no hay nada, es omiso en cuanto a eso, no hay una regulación de un periodo de transición, solamente está, la ley regula la entrega a recepción y es hasta el primero de enero, eso es lo que dice la ley. No, yo creo que políticamente debiera, no me preocupa, lo que sí es que me ocupa, como bien lo dijo el joven, yo creo que tengo que, políticamente es deseable, yo creo que las circunstancias lo ameritan, las circunstancias cuáles son, pues que no ganamos con poquito, que fue un mandato del pueblo, que también otros municipios, lo están cercanos, están en esa situación del cambio y que sí ha existido esa vinculación y yo lo que tengo que hacer es insistir en que exista ese trabajo. ¿Le gustaría pasarle al presidente, señor? Pues solamente reiterarle lo que ya le dije por escrito, que estoy en la disposición de entablar los trabajos, de iniciar trabajos en esta materia. ¡Gracias!